El bienestar de las personas con discapacidad es una de las prioridades de la gobernación de Risaralda y es por eso que periódicamente se realizan los comités técnicos de discapacidad, espacios en donde las secretarías de salud, educación, gobierno, desarrollo social, deporte, recreación y cultura se unen en un solo lugar con el fin de socializar iniciativas, fortalecer estrategias, mitigar dificultades y avanzar en la construcción de planes, proyectos y procesos que propendan a la inclusión. El reconocimiento y protección de las personas con discapacidad.